¿Estás lista para recibir las promesas sobrenaturales de Dios en tu vida? Descubre las 10 promesas impactantes que Dios tiene reservadas para mujeres valientes y virtuosas como tú. Prepárate para ver cómo Dios cumple cada una de sus promesas en tu vida. Promesa 1 Dios valora tu virtud y te considera de gran precio. Proverbios 31.10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Promesa 2 Dios promete fortaleza y sabiduría para ser madre. Isaías 40.11 dice, Como un pastor apacientará a su rebaño, con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. Promesa 3 Dios valora tu belleza interior y busca un corazón lleno de bondad y humildad. Primera de Pedro 3.4 dice, Sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Promesa 4 Dios promete cuidarte y protegerte como una madre cuida de sus hijos. Isaías 66.13 dice, Como aquel a quien su madre consuela, así los consolaré yo a ustedes en Jerusalén serán consolados. Promesa 5 Dios promete suplir todas tus necesidades según sus riquezas en gloria. Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Promesa 6 Dios promete darte sabiduría para tomar decisiones sabias en cada área de tu vida. Santiago 1.5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Promesa 7 Dios promete consolarte, en tiempos de tristeza y aflicción. Salmo 34.17 dice, Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Promesa 8 Dios promete llenar tu vida de esperanza y futuro prometedor. Jeremías 29.11 te dice, Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, Dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Promesa 9 Dios promete darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Promesa 10 Dios promete escuchar tus oraciones y responder según su voluntad. Primera de Juan 5.14 dice, Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Sumérgete en la presencia del Señor, mientras oramos por ti, mantén tus ojos cerrados y escucha hasta el final esta poderosa oración. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti, con humildad y gratitud, reconociendo tu infinito poder y amor. Queremos elevar una oración especial por esta mujer valiente y virtuosa que está escuchando esta oración, buscando tu dirección y tus promesas en su vida. Señor, conoces cada uno de los anhelos y sueños que has depositado en el corazón de esta mujer. Te pedimos que los planes que tú has diseñado para ella, se hagan realidad en tu tiempo perfecto. Permítela experimentar la plenitud de tu gracia y el cumplimiento de tus promesas. Bendito Dios, derrama tu sabiduría sobre ella en cada paso que dé. Padre, guíala en sus decisiones, ilumina su camino con la luz de tu palabra y fortalece su fe en cada situación, que pueda confiar en ti plenamente, sabiendo que eres un Dios fiel que cumple todo lo que ha prometido. Padre amoroso, te pedimos que le des coraje y valentía para enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en su camino, que sepa que tú eres su defensor y su refugio seguro. Infúndele tu paz en medio de las dificultades y que encuentre consuelo en tu presencia constante. Te rogamos, Señor, que bendiga su vida con salud, bienestar y prosperidad en todas las áreas. Que no le falte nada, porque tú eres el proveedor abundante. Que pueda ser un canal de bendición para otros y que su vida sea un testimonio vivo de tu amor y gracia. Te pedimos también, Padre, que le concedas discernimiento para reconocer las oportunidades que tú le presentas. Permítele caminar por senderos de éxito y crecimiento, siempre confiando en que tú tienes grandes planes para su vida. Señor, encomendamos cada relación en su vida a tu cuidado, que pueda experimentar relaciones saludables, edificantes y llenas de amor. Que encuentre amigos y mentores que le inspiren y le impulsen a crecer en su fe y propósito. Dios Todopoderoso, te rogamos que la protejas de todo mal y peligro. Guarda su mente y su corazón en ti para que pueda resistir las tentaciones y permanecer firme en la verdad. Que cada día sea un paso más cerca de tu voluntad perfecta. Finalmente, Padre, te agradecemos por tu amor incondicional y por escuchar nuestras oraciones. Te rogamos que respondas de acuerdo a tu perfecta voluntad y que todos los planes y promesas que tienes para esta mujer se hagan realidad en su vida. En el precioso nombre de Jesús, oramos, confiando en que tu voluntad se cumplirá. Amén. Si te ha gustado esta oración, necesitas ver el video que te aparece en pantalla. Dios te bendiga. Amén.